Te soñé y te hiciste realidad Eres mi luz en la oscuridad Lo mejor de mi vida ya está sucediendo contigo Cada momento es un nuevo comienzo Me encanta ser tu padre De tu sonrisa es mi felicidad No te cambiaría por nada en este mundo Eres mi todo, mi más, mi siempre profundo Lo mejor de mi vida es estar en la toya Caminar juntos bajo la misma luna Soy tu papá, con orgullo te guiaré En cada paso, en cada sueño te amaré Me encanta ser tu padre De tu sonrisa es mi felicidad No te cambiaría por nada en este mundo Eres mi todo, mi más, mi siempre profundo Lo mejor de mi vida es estar en la tuya Caminar juntos bajo la misma luna Soy tu papá, con orgullo te guiaré En cada paso, en cada paso, en cada sueño En cada paso, en cada sueño te amaré En cada paso, en cada paso, en cada paso Eres mi fuerza, mi inspiración Contigo la vida es un regalo cada día Eres el milagro que ilumina mi día Me encanta ser tu padre De tu sonrisa es mi felicidad No te cambiaría por nada en este mundo Eres mi todo, mi más, mi siempre profundo